A punto de emitir el voto, bueno, cumpliendo con el deber ciudadano. Bien, contanos cómo te preparaste para este día. Ah, un día de militancia, eso temprano, a las 6 de la mañana, ya estaba en Mar de Ajó, coordinando la llegada de los fiscales, de los fiscales generales, la coordinación de los que hay que movilizar y todo lo que sucede en un proceso electoral tan complejo, ¿no? Con tantas listas, la interna se vota con un sistema feo, arcaico, que es el de la boleta grande, que a mí no me gusta, me parece que deberíamos ir a un sistema mucho más moderno y más ágil, como la boleta única, como se usa en otras provincias, pero bueno, es lo que hay, y eso hay que ayudarlo, hay que militarlo. Bien, ¿cómo continúa la jornada el día de hoy? No, ya en un ratito más, esperando los resultados, coordinando, y a partir de ahí, bueno, nada, visitando cada uno de los locales, de acuerdo al resultado, o festejamos o nos ponemos tristes, porque todos competimos para ganar, pero aceptando lo que la urna diga, y me ha tocado ganar, me ha tocado perder, soy un hombre de la democracia, y lo entiendo así. Bien, me imagino que con muchas expectativas. Sí, con muchas expectativas, todo indica que estamos haciendo una gran elección, una elección muy importante, pero bueno, por respeto al horario, a la veda, y por respeto a quienes son circunstancialmente mis adversarios, no quiero emitir una opinión, ¿no?